Reflexión de impacto El mío Vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada me dicen que no sirvo que no hago nada bien que soy torpe y bastante tonto ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo ¿Cuánto lo siento muchacho? No puedo ayudarte Debo resolver primero mi propio problema y haciendo una pausa agregó Si quisieras ayudarme tú a mí yo podría resolver este problema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar Encantado, titubeó el joven pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas Bien, asintió el maestro Se quitó el anillo que llevaba en el dedo pequeño y dándoselo al muchacho agregó Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda Es necesario que obtenga por él el mayor precio posible No aceptes menos de una moneda de oro Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas El joven tomó el anillo y partió Apenas llegó empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes Estos lo miraban con algún interés Hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo Cuando el joven mencionaba la moneda de oro Algunos reían Otros le daban vuelta Solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo En afán de ayudar Alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre Pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado Abatido por su fracaso montó su caballo y regresó ¿Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro? Podría entonces haberse la entregado él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda Entró en la habitación Maestro, lo siento No pude conseguir lo que me pediste Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo ¿Qué importante lo que dijiste, joven amigo? contestó sonriente el maestro Debemos saber primero el verdadero valor del anillo Vuelve a montar y vete al joyero ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregunta cuánto te da por él Pero no importa lo que ofrezca No se lo vendas Vuelve aquí con mi anillo El joven volvió a cabalgar El joyero examinó el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y luego dijo Dile al maestro muchacho que si lo quiere vender ya no puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo ¿58 monedas? exclamó el joven Sí, replicó el joyero Yo sé que con un tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas pero no sé si la venta es urgente El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo Tú eres como este anillo una joya valiosa y única y como tal sólo puede evaluarte verdaderamente un experto ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño Amiga y amigo El valor que tú tienes Dios mismo te lo dio Así que no permitas que nunca nadie te menosprece si Dios mismo no lo hace Amate y reconoce lo que eres en Dios Nadie es como tú Ni uno en un billón Eres un Maxima expresión Eres único Nadie es como tú